Contravención, querida. Esa es una contradicción. Eso no estabilita a poder secuestrar un auto. Así que te hiciste la guapa. Como el señor se *** y sos guapo también. Y así no hay que tratar de nada. Te hiciste la guapa. Yo no me hice la guapa. Te hiciste la guapa. Yo se me aburro como me aburro. Está bien, te felicito. Yo se me aburro porque yo... Tengo que estar todo lo que tengo que estar. Más cabros de 5 de puta que tengo para ir a este país. Tengo bancando este proyecto. Proyecto nacional y popular. Te juro que en los malos momentos. Sé preciso con esto. ¿Vas a ir a tomar ti? Te quiero un corretivo. Es una desubicadita. No hay que estar. Un maribras de 5 de puta que tengo para ir a este país. Tengo bastante presente. Un maribras de 5 de puta que tengo para ir a este país. Un maribras de 5 de puta que tengo para ir a este país. Se escuchaste. Guapo de 5 de puta que tengo para ir a este país. Los mibes siempre vamos a estar onde эта... Tío, mi expresión es ubicadita. Yo soy ma guapo.